Las autoridades de salud del municipio de Delicias de Concepción registran un significativo porcentaje de personas que ya se aplicaron la vacuna contra el COVID-19 en el centro de vacunación de Ocicala o a través de las jornadas de vacunación móvil. La población ha asistido a los centros de vacunación un 80%, así que invitamos a que todos estos que están pendientes, niños de 6 años en adelante, a que asistan a los centros de vacunación para que reciban su dosis. Igual, las personas adultas que no han ido por su dosis de vacuna deben asistir, no tenemos que pensar que la dosis de vacuna cuando nos apliquen vamos a fallecer. No, lo que nos está haciendo la vacuna es la prevención de formas graves de la enfermedad COVID-19. Este día se desarrolló la segunda jornada de vacunación móvil en este municipio. En esta ocasión se habilitaron 100 vacunas Moderna y 60 Sinopharm. Está excelente, ¿verdad?, para todas aquellas personas que no pueden asistir a los centros de vacunación. Aquí ya tenemos la segunda jornada de vacunación móvil. Ha asistido una cantidad de personas, ¿verdad? 17 de septiembre asistieron la primera campaña. Se vacunaron muchas personas, así que tenemos la aplicación de la segunda dosis para el 17 de octubre. Están invitados, no vayan a faltar. Los citados para ese día están 105, pero si alguna persona ha perdido la cita, ¿verdad?, de su segunda dosis de la Moderna, pueden asistir aquí a Delicias y con gusto se les aplicará su dosis. La directora mencionó que es fundamental que las personas completen su esquema de vacunación. Aquellas personas que tienen ya una comorbilidad, se les invita a que se apliquen su dosis de vacuna, que es importante, los diabéticos, los hipertensos u otra enfermedad crónica que ellos tengan, para que no la pierdan. Si yo me contagio del virus, pues ya la sintomatología no va a ser para que me mate, va a ser menos agresiva y yo poder sobresalir con mi enfermedad. Según el Ministerio de Salud, este municipio de Delicias de Concepción, desde que inició la pandemia, ya cuenta con 75 casos de COVID-19. Actualmente, se reportan más de 70 personas con sospechas de esta enfermedad. Por tal razón, instan a la población en iniciar o continuar con su esquema de vacunación. Asimismo, también seguir practicando todas las medidas de bioseguridad. Camarógrafo Johnny García, Edición de Orea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.